La economía colaborativa está teniendo un crecimiento exponencial y afectando de forma transversal a todos los sectores de actividad. ¿Eres una empresa? ¿Una administración pública? ¿Tienes una startup? ¿Eres emprendedor o simplemente te interesa profundizar en la economía colaborativa y conocer cuáles son las oportunidades para las organizaciones? Este es tu evento. En este festival vamos a hablar de la transformación colaborativa, de cómo la economía colaborativa nos ofrece nuevas maneras de vivir, de hacer negocios y cómo las comunidades se ponen en el centro del sistema económico. Nuestro mundo y nuestra economía viven una época de transformación profunda. Los objetivos de este festival son entender estos cambios, sus desafíos y oportunidades. Así como conectar a gente entusiasmada y con una voluntad de cambio hacia una economía más sostenible. Y de participar con una visión innovadora en la construcción de una nueva visión hacia el futuro. Con capacidad para 350 personas por jornada, más de 40 ponentes, diversas nacionalidades. Es una ocasión única para conocer a las personas más activas dentro de la economía colaborativa. Hemos preparado un programa con todos los elementos para tener una conversación y explorar juntos las oportunidades que esta nueva economía colaborativa nos ofrece. Tenemos casos de éxito, tenemos paneles de discusión, tenemos workshops. Pero no solamente eso, tenemos a ver música y un montón de experiencias para pasarlo genial. Todo el equipo de Wizzle España estamos trabajando para ofrecerte un festival único. ¡Vamos a estar allí! ¿Y tú? ¡Vamos a estar allí! Gracias.